Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos Vamos a analizar hoy un poquito lo que sería Artemisa Y vamos a pensar o valorar si realmente Artemisa es una unidad que vale 50 libros O no los vale Vamos a analizar un poquitillo a la unidad Vamos a ver un poco rápidamente sus habilidades Vamos a ver algún tipo de alineación Y vamos a acabar haciendo una conclusión final A ver de qué es lo que nos parece Pero como siempre al empezar los vídeos Y dejo listado con los miembros cardíacos abajo el botón Para que te suscribas Que actives la campanita con todas las notificaciones Que va a ser más fácil, va a ser más sencillo Y nos va a costar menos que subir Artemisa a la tercera habilidad A nivel 5 chavales Poneros cómodos que empezamos Bien, pues vamos a empezar primero analizando a Artemisa Y viendo brevemente sus habilidades No quiero hacer una review Simplemente para meternos en materia Voy a analizar brevemente las habilidades Vamos a verte un poco también el nivel de libros Como podía ir Pero venimos aquí al codice Y vamos a ver a Artemisa La primera de las opciones que había que hacer con Artemisa Cuando se mueve en el campo de batalla Sería elegir si queremos utilizar la habilidad de brillo O la habilidad de cazador O luna llena o cazador A mi la verdad es que la traducción no me ha gustado Pero bueno, digamos que lo que sería la habilidad brillo Lo que nos va a hacer va a ser Dar doble turno con ataques básicos Y dar asistencia con Artemisa Cuando una unidad ataca Y aparte de eso también va a limitar La ganancia de energía del rival En el cambio si utilizamos la habilidad cazador La habilidad cazador lo que va a hacer es que Toda la energía sobrante Por el equipo rival o por nuestro equipo Se almacene para la siguiente ronda Y poder gastarla Y a su vez también nos va a dar una habilidad Que va a ser que la primera vez Que utilicemos una unidad caleada Va a reducir el consumo de energía en 2 puntos Y en el siguiente turno Le va a ampliar a 3 puntos Entonces digamos que eso sería un poco Y luego también haría una especie de Almacenar el ataque o el daño Que hacen nuestras unidades Para devolverlo a modo de ataque Como haría un poquito la cadena de su indivino Entonces eso sería un poco Elegir la opción de brillo O la opción de cazador Una vez que hemos visto esto Vamos a ver su ataque básico El ataque básico de Artemisa es un ataque Una habilidad bastante importante Si utilizamos la habilidad brillo Porque lo que va a hacer Artemisa es asistir Cada vez que una unidad aliada hace un ataque Y si encima nuestros aliados hacen 2 ataques Va a asistir muchas veces Artemisa Entonces interesa subir la primera habilidad Para infligir el mayor porcentaje de daño Que podamos Y incluso para intentar restaurar El mayor porcentaje de vida A la unidad que menos vida tenga Entonces digamos que el ataque básico Va a ser un ataque más curación La segunda habilidad va a ser la que nos va Cuando elegimos su pasiva Si queremos que sea brillo O queremos que sea luna Si hemos elegido brillo Nos va a dar esta habilidad Lo que haría sería La probabilidad de que nuestros aliados Hagan ataques básicos Cuando hacemos un ataque básico Nos fuerza obligatoriamente A volver a hacer un ataque básico Y aparte cada vez que hacemos un ataque básico Nos va a subir levemente Nuestra defensa física Y nuestra defensa cósmica Entonces eso sería la cosa Si en vez de utilizar la habilidad brillo Utilizamos la habilidad luna Lo que va a hacer va a ser Aumentar nuestras defensas En un punto Depende como tengamos la habilidad Si tenemos la habilidad a nivel máximo Pues nos aumentaría las defensas En cuanto en A ver que lo veo En En 100 puntos En 200 puntos Vale Nos aumentaría la defensa en 200 puntos Y también lo que nos va a permitir Es que cuando lo seleccionamos Sobre una unidad aliada La primera vez que se mueve Va a verse reducido Su consumo de energía En 2 puntos Y la siguiente vez que se mueva Se va a ver ampliada En 3 puntos Quiere decir que esta habilidad Es especialmente buena Por ejemplo Con Sirio Divino Que alzar su escudo Nos va a costar 1 punto de energía Y luego se va a ampliar A 5 puntos Pero como luego vamos a hacer Un básico Para poner una marca de dragón En un analeado No nos va a afectar O por ejemplo Podría venir bien para Hades Cuando alzas el Eclipse A coste 0 de energía Y en el siguiente turno Sabemos que tenemos que hacer Un básico sí o sí Porque no tenemos otra opción De hacer con Hades Entonces serían dos opciones Muy buenas En cambio La tercera habilidad Sería la habilidad de privación La habilidad que va a devolver A una unidad A su estado inicial Esta habilidad No requiere subirla Mucho de nivel Porque o la subimos A nivel 4 O no merece la pena Más allá de pasarla De nivel 1 ¿Por qué? Pues porque Esta habilidad Si no la usamos Cada ronda que pasa A nivel 1 A nivel 2 Y a nivel 3 Nos va a aumentar El coste de estabilidad En 2 puntos Quiere decir que Si esta habilidad La usamos por ejemplo En la tercera ronda Nos costaría 4 puntos De energía ¿Vale? Entonces para que nos cueste Un punto de energía Por ronda Habría que llevarla Por lo menos A nivel 4 Y estamos hablando Que son 12 libros azules Entonces no interesa Subir la tercera habilidad Si no tienes idea De llevarla por lo menos Como mínimo A nivel 4 Porque no lo vas a sacar Ningún tipo De rendimiento Y la última habilidad Es la que interesa Que es la pasiva Para que nos mejore Entonces en este caso Muchos me preguntáis Que una artemisa De nivel más básico Más básico Que pueda haber Yo recomendaría Un 1 4 1 1 1 Como una artemisa Más básica Una artemisa Rozando el estado Óptimo Podría ser Un 3 5 1 5 Ya sería bastante óptimo Ya nos aseguramos El 100% En asistencias O un 100% En reducción De gasto de energía El incremento Y nos aseguraríamos Aquí el 100% De tanto De la restricción O la ganancia De energía De las asistencias Y demás Entonces sería La verdad es que Importante Y un poco Subir un poco El básico Para incrementar Ese daño Cuando hacemos asistencias Si tu idea De alineaciones Es utilizar Frecuentemente La habilidad Caza La siguiente La segunda habilidad La de caza No tendrías necesidad De subir al ataque básico Pero para tener Un artemisa Un poco más funcional Y poder luchar A una u otra Yo os recomendaría Como nivel óptimo 3 5 1 5 Y ya como Un nivel Ya top O alto Pues 5 5 1 5 O ya un 5 5 4 5 Que sería Una auténtica Locura Vale En cuanto a nivel De cosmos Se está utilizando Full ataque Con cantos Con sello Con cruz Se usa Se usa Si queremos Con lunas Con lunas Nuevas O colibri Preferiblemente Colibri Porque nos va a dar Un porcentaje De jamás De ataque cósmico Y en cuanto Al cosmo Legendario Se estaría Usando El for sangriento Vale Vamos a ir A una unidad Entonces vamos a Utilizar aquí El cosmo Yo equiparía Con canto de dragón Preferiblemente Con velocidad Y a ser posible Con ataque cósmico Pero bueno Yo voy a seleccionar Alguno que tenga Con velocidad No sé si tendría Alguno con ataque cósmico Por aquí Vale En cuanto a los cosmos Amarillos Podemos llevarle Con sello espiritual Con cruz Preferiblemente Cruz No sería mala opción Vamos a asignar Este Y bueno Yo no tengo Ninguno más Con velocidad Pero sería cuestión De ir buscándoles Pero bueno Vamos a asignar Y en el cosmo Azul Yo le pondría Colibri Con efectivamente Ataque cósmico Ataque cósmico Robo de vida Serían dos opciones Que le pueden venir Bastante bien Y en cuanto Al cosmo legendario El for sangriento Para intentar Reducir al máximo Sus defensas Y hacer el mayor Porcentaje De daño Posible Vale Aquí estaría El for sangriento No sé si tendría Algún el for sangriento Con velocidad Si tengo aquí Un SS Con velocidad Perfecto Vamos a subirle de nivel A ver lo que me daría Pues no Me ha dado Nada interesante Y este Que me da A ver Tampoco Y este A ver si ya Me diese Por casualidad Doble Doble velocidad Pero ataques físicos Pero bueno Doble velocidad No va a venir Francamente Nada mal Ha sido esto Una sorpresa La que me he llevado Así que una vez Vistas Las habilidades Una vez visto El armado de cosmoción Habéis visto El nivel de libros Vamos a ver Alineaciones En el caso De las alineaciones La verdad es que Esta Unidad Nos abre Un abanico De alineaciones Bastante elevado Bastante grande En la cual Nosotros podemos Hacer uso De muchísimas Unidades En este caso Nosotros Artemisa La podemos Combinar Con un Sinfín De unidades Viéndose Cierto tipo De unidades Beneficiadas Como por ejemplo En el caso De Sijima De Virgo Con sus ataques Básicos Al hacer Dobles turnos La marca Que pone De sello De susurro Divino Hace un daño Brutal Se ve muy Beneficiado Con Milo Divino Si le dejamos Muchos puntos De energía Para que Cada vez Que ataca Milo Asistencia De Artemisa Por ejemplo Una Alineación Que estoy estando Yo en duelo Sagrado Es un poco Peculiar Con la osita Para intentar Quitar el mayor Punto de energías Posibles Y fastidiar Un poco al rival La verdad Es que está funcionando Pero puede funcionar Muy bien Con otras unidades Como puede ser Milo regular Como puede ser Arayashiki Como puede ser Sajiseya Hay unidades Que se ven Muy beneficiadas Porque Sajiseya Hace un daño Brutísimo Una vez que carga La marca Un Sajiseya Renacido Si le metes Muchas Subes muy bien La habilidad La primera habilidad Va a acabar Haciendo un daño Altísimo Entonces A mi La verdad Es que Artemisa Empieza a convertir Como una unidad Que cambia Por completo El meta Ha habido unidades Que han cambiado El meta Como Milo Por ejemplo Pero no ha sido Un cambio Radical Ha sido Digamos Quizás Una reestructuración Del meta En el cual Hay unidades Que vuelven A las alineaciones Como puede ser Sirio Divino Como puede ser Pandora Y demás Pero en el caso De Artemisa Es que ya Directamente cambia Porque Artemisa Se mete en el meta Muy fuerte Y se va a convertir En una unidad Permaban Y devuelve a las alineaciones A unidades Completamente olvidadas Como Sagi Seiya Como Milo Renacido Como Sura Divino Entonces Creo que está Bastante bien Hay alineaciones Muy curiosas Que puede combinar Muy bien Con los Music Boys Puede combinar Muy bien Con por ejemplo Esta alineación Que he hecho Puede combinar También muy bien Por ejemplo Si en vez de Meter a esta unidad Por ejemplo Metemos a un Pato dorado Hay muchas opciones Pero Artemisa Se configura Como una unidad Que cambia Radicalmente El meta Entonces yo En este caso Vamos a utilizar La alineación Que hemos visto Antes con la osita Vamos a utilizar A la osita Y vamos a ver Que tal Funcionaría Una partida Con Artemisa Vale Vamos para allá Ok Aquí está la partida Y vamos a empezar Se mueve primero Su Artemisa Va con muchísima Más velocidad Que la mía En este caso A mi me perjudica Levemente El hecho de que Ganó su moventes Pero yo voy a utilizar La habilidad Brillo Vamos a dar La habilidad Brillo Y vamos a empezar A movernos Con Artemisa Vamos a utilizar La habilidad Y voy a usar A la osita Para quitarle Ese punto de energía No va a poder Activar a Jun Entonces en este caso Hacemos un ataque básico Y vamos a ver Ahora como Me va a empezar A molestar Esta pandorita Esta pandorita Me va a hacer Francamente Mucho daño Pero vamos a intentar Ir a por ella Vamos a intentar Ir a por ella Vale Ahora me encuentro Con dos cosas Le estoy forzando A hacer un ataque básico Y como tiene que hacer Dos ataques básicos Porque está sin energía Lo que puedo hacer Con mi Thanatos Es marcar A una unidad Cualquiera En este caso Lo que voy a hacer Yo puedo marcar A Hades O puedo marcar Al Pandora Pero en este caso Yo creo que Pandora Es la unidad Que más voy a molestar Como sé que tiene que hacer Dos ataques Bueno no En este caso No tiene necesidad De hacer dos ataques Vamos a quitarnos Del medio A el señor Hades Porque Pandora Puede usar La segunda habilidad Cuesta No la tercera habilidad Cuesta cero puntos De energía Entonces igual No me interesa Pero bueno Vamos a hacer Un ataque Básico aquí Y vamos a atacar Con el señor Sijima de Virgo Hay una marca Y madre mía Madre mía Madre mía GG No ha habido Mucha opción Y directamente Le he dejado sin energía Le he dejado sin opciones Y esta alineación Francamente Me está gustando mucho El hecho de que Ya le dejas sin energía Y ya le estás forzando Al rival A hacer ataque básico Y sabes que en ronda 1 Thanatos te va a eliminar Una unidad Esto en una partida De galáctico Puede ser interesante Si metemos a un Thanatos full velocidad Porque nos va a permitir Eliminar a una unidad Aliada De una unidad enemiga De una manera muy rápida Ya en ronda 1 Prácticamente Thanatos se elimina a uno Ya en ronda 1 Prácticamente Milo divino Puede eliminar a otro Y ya te pone Las cosas muy de cara Vamos a ver Otra partida A ver que Nos encontramos por aquí Ok ya estamos aquí Y vamos a empezar A utilizar lo mismo La habilidad brillo Vamos a activar La habilidad Y ahí empezaremos A atacar Dos puntos de energía Vamos a intentar Quitarle Los dos puntos de energía Ahí habría perdido Un punto de energía Hemos hecho un ataque Básico Contra el señor Lune de barro Y aquí no le hemos quitado El punto de energía Vale Ahí no le hemos quitado El punto de energía Pero vamos a ir Vamos a ir a por Por ejemplo Venga Vamos a ir a por Lune Ahí estarían Las asistencias Vamos a Esconder a Milo Ahora le hemos limitado La ganancia de energía Él solo puede ganar Un punto de energía Con canon Porque esta habilidad Que hace Que en vez de canon Ganar tres puntos Canon va a ganar Solo uno Entonces va a tener Dos puntos No le va a quedar Más remedio Que realizar Un ataque básico Entonces Vamos a ver Que movimiento Hace él Creo que está FK Me parece a mi No Ha decidido Guardarse energía Hace básico No No puede hacer nada A desbazar el eclipse No Va a hacer básico Entonces yo voy a marcar A Mew De papillon Vamos a volver a marcar A Mew De papillon Y Vamos a atacar Con El señor Sigima Con el señor Sigima Vamos a poner aquí Una marca Y vamos a poner Otra marca En el señor canon Por si se esconde Por si se oculta Cuando haga básico Yo le pueda atacar Vale La da doble turno A papillon Y papillon Me parece a mi Que va a perder La vida Va a totalmente Desintegrarse Volatilizarse Evaporarse En definitiva Pasar A otro mundo Pues nada GG Y Vamos a matar A Hasun Porque con ese Manto de curación No voy a poder Hacer mucho más En este caso Estoy llevando A Milo No se si le llevo A Milo Con Ruk O con que cosmo Le llevo Bueno Me queda el último Ataque Y vale Perfecto Y ahora Volvería a atacar Yo con Artemisa Vamos a hacer Un ataque Básico Vamos a marcar Alune Vamos a hacer Alune Ataques Vamos a quitar Energía Con la osita Un punto menos Y vamos a ver Y vamos a ver Si le quitamos Otro puntito Con Vale Ya le hemos dejado Con dos puntos De energía Directamente Ya no tiene Mucho que hacer Y ya directamente Le he roto La estrategia Al rival No ha tenido Energía Para nada En este caso Ya Hades También ha desaparecido No le queda Más remedio Que hacer Un ataque Básico Con Kanon El señor Kanon De Dragon Tampoco va a poder Hacer nada Y esto Ya directamente Es GG Ya no hay Prácticamente Nada que hacer Y ahora veréis Cuando Ataca El señor Shihima Pues directamente También le va a hacer Un ataque A Kanon De Géminis Y ahí estaría No hay más Opciones Y ya directamente Y que le ha pasado Hades Que le ha pasado Hades Ahí se ha quedado Hades el hombre Viendo Parece que Está sujeto Vaya bugazo Vaya bugazo Vaya bugazo Pero bueno Pues ya habéis visto Un poco Una alineación Un poco Asquerosa Un poco troll Un poco Llamarlo como queráis Pero la verdad Es que está Cuanto menos interesante No sé Darme vuestras conclusiones Respecto a Artemisa Habrá que ver Artemisa Como entra en el meta A partir del miércoles Que viene Recuerdo que la opción Más sensata Y más económica Sería lanzar 40 diarias Que maximizamos Nuestros recursos Tanto de gemas Tanto como de recuperación Y recompensa De fragmentos de habilidad Así que chavales Confío en que Os salga a todos Confío en que Todo el mundo Tenga vuestra Artemisa Tengáis libros O no tengáis libros Debéis lanzar por ella La vais armando Poco a poco Porque es una unidad Que realmente Creo que vale Mucho la pena Chavales Como siempre digo Agradecimiento A los miembros Cardiacos Ya dejo listado Saluditos cardiacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Vídeo presentado Por Get Arcade Creator Team